Buenas noches a todos, mi nombre es Jimena Batista Como decía Viviana, la primera canción que voy a cantar se llama Huele a peligro, espero que les guste Huele a peligro, espero que les guste Ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos Podría salirnos, estaré contigo Existe un algo entre los dos, esa manera de sentir Tienes de amigos Es el lado, cuando hablamos los dos, esquivando mirada Que pensamos que la gente está sierra y al fin la engañamos Huele a peligro, hablar contigo Pero que olvidamos que hace tiempo, cada uno de los dos Ya tiene miedo Huele a peligro, te las he hecho De acercarme a conversarte Con el perdisto, de que de algo quiero hablarte Un solo paso, después mirada Ya nos puede detener Huele a peligro Es el deseo que se esconde en la mirada Ser poco atroz y una pasión desesperada Es la inquietud alborotada Con el arco y rechazada Huele a peligro Huele a peligro, el sueño Es el deseo que se esconde en la mirada De acercarme a convencerte Con el perdisto, de que de algo quiero hablarte Un solo paso, después mirada Ya nos puede detener Huele a peligro Es el deseo que se esconde en la mirada Y el nuevo truco Y una pasión desesperada Es la inquietud alborotada Con el arco y rechazada Huele a peligro 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 Gracias.